Hola a todos, yo soy Ramón. Bienvenidos a otro sorteo de Mapache Rants. Como lo escucharon, es tiempo del sorteo navideño del canal, esta vez celebrando tres cosas. El primer año del canal, el que ya casi llegamos a 10 mil suscriptores y, pues, la temporada de regalar. Ya no los voy a marear tanto con tanto agradecimiento porque ya hice un video exclusivo para toda esa cursilería, así que vamos directo a lo que les interesa. Como es una triple ocasión, voy a expandir el sorteo. Esta vez, el ganador podrá elegir entre tres opciones de premio. La primera opción es para Nintendo Switch, claro, y es Xenoblade Chronicles 2. La segunda y la tercera opción son, a petición popular de considerar la consola, Pokémon Ultra Sun y Pokémon Ultra Moon. Hice un sondeo en Twitter sobre el tipo de premios que les gustaría en un sorteo, y estas opciones fueron las más populares. Bueno, ya que les dije todo esto, van a querer saber cómo participan. Hacerlo es muy sencillo. Tienen que seguirme en Twitter, arroba mapacharrants. Tienen que darle retweet a un tweet específico que les voy a poner en la descripción del video. Claro, no olviden suscribirse al canal. Y eso es todo. Lo mejor es que este sorteo es internacional. Solo recuerden que hay algunas restricciones por las regiones de las consolas y ciertos juegos. Pueden checar eso y toda la información del sorteo a detalle en las bases que también les voy a dejar en la descripción. Esta semana publiqué, por fin, el Top 10 de juegos de Nintendo Switch para 2017. Mis recomendaciones definitivas por si andan buscando qué juegos comprar para Nintendo Switch. Si no lo han checado aún, se los voy a dejar por aquí arriba. Recuerden que subo videos todos los martes y todos los viernes. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Eso es todo por ahora. El tweet ya está publicado, así que ya pueden participar. Mucha suerte a todos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!